¿Por qué este uso de Big Data? ...de cómo hacer la gestión de desastres naturales y de cómo hacer programas de desarrollo diferentes que estén basados en evidencias y no simplemente en opciones valorativas, pero que tengan Big Data como mecanismo que los potencie y los haga mejor para desarrollarlos, diseñarlos, evaluarlos y monitorizarlos. ¿Por qué? Pues hay varios motivos. Por un lado es que gracias al Big Data se pueden sacar conocimientos científicos que antes no conocíamos, nuevos patrones que podemos entender a partir de los datos y que antes era información que no teníamos acceso, o sea, que mediante los datos aprendemos. Pero además también el coste humano que tiene. Podemos sacar indicadores de gente que está en países en desarrollo y podemos sacarlos con una resolución aún mayor, a una velocidad mucho más rápida. Lo que implica es que una persona que tenga que tomar una decisión puede tener en su haber datos de alta resolución que le permitan tomar esas decisiones cuando antes a lo mejor había que desplazar un equipo humanitario, tomar estudios de campo, tomar datos, hacer un estudio que tardaba meses. Cuando la decisión tiene que ser ya. La decisión es cuestión de unas horas o de unos pocos días y gracias a esa información que podemos recolectar de manera en tiempo real podemos tomar esas nuevas decisiones. Y la eficacia, por supuesto, de tener información. Si creéis que los datos pueden ser una ayuda para la humanidad, tener esa información nos va a permitir conocer mejor el comportamiento y tomar mejores decisiones. ¿Y qué es el Big Data? Pues cuando consideramos Big Data hablamos de muchas fuentes de datos diferentes. Por un lado tenemos toda la observación satelital de la Tierra. Todos estos son misiones de la NASA sobre nuestro planeta que están recolectando diferentes tipos de datos. Desde datos de lluvia a datos de índices de verdor de cómo evolucionan los terrenos, datos de alta resolución sobre ciudades, un montón de satélites que están en torno a la órbita de la Tierra recolectando datos y generando datos periódicamente para que se puedan utilizar en los mecanismos de decisiones. Pero también la Big Data es muchas más cosas. Por ejemplo, son los datos que generamos con el uso de telefonía móvil. Cuando usamos el móvil estamos generando Big Data. Cuando usamos nuestra tarjeta de crédito estamos generando Big Data. Cuando estamos comentando en las redes sociales estamos generando Big Data. Cuando estamos usando dispositivos que están interconectando, interconectados entre ellos y están transmitiendo información estamos generando Big Data. Cada vez más nuestra vida está generando Big Data a través del uso de aplicaciones y de servicios online y a servicios comunicados con Wi-Fi. Pues a partir de todo eso podemos ir construyendo nuevos sistemas que nos permitan esos indicadores en tiempo real. Esas informaciones no las consideramos a nivel individual, sino que integrando toda esa información tenemos un pool de datos, lo que podemos llamar Big Data, sobre los cuales usar algoritmos y a partir de esos algoritmos extraer patrones e indicadores. Lo que más se usa en desarrollo son los datos de telefonía móvil. ¿Por qué? Porque gracias a los datos de telefonía móvil podemos, por un lado, extender la movilidad. Cuando tú haces una llamada y luego te desplazas y haces otra llamada queda un registro de donde has hecho las llamadas en función de antenas de comunicación. A partir de ahí se puede saber la movilidad de grupos de personas, es decir, personas que por durante el día están en una zona donde están trabajando y por la noche vuelven a sus hogares. Pero también puede ser que durante la época estacional hay gente trabajando en el campo y están en una zona rural de un país en desarrollo, pero durante la época de lluvia se van a las ciudades. Ese tipo de movilidad se puede estimar. También podemos evaluar la interacción social. Cómo las personas tienen una red de comunicaciones y tienen una serie de contactos a los cuales llaman. Y cómo en función de diferentes estímulos esos patrones de comunicación pueden cambiar. Y también podemos sacar indicadores de actividad socioeconómica. Cómo la gente, cuando tiene que hacer negocio, utiliza más los servicios de comunicación que personas que no lo están haciendo. A partir de ahí se están sacando, por ejemplo, indicadores de pobreza o indicadores de malnutrición. ¿Y qué es la resiliencia? ¿Qué es la base de esta charla? La resiliencia es la propiedad que tienen las sociedades de recuperarse frente a procesos externos que pueden ser desastres naturales o crisis sociales. El tiempo en que tardan recuperarse y la manera en que tardan recuperarse viene determinado por la resiliencia de las comunidades. Que bien puede ser llegar a un estado en el que estaban anteriormente o evolucionar a un estado diferente, gracias a que hay inversión por parte de organismos internacionales y que potencian la resiliencia para que la reconstrucción se lleve a cabo más rápido o se lleven a lugares en nuevas formas de urbanismo o instituciones. Pues eso es la resiliencia. ¿Y cómo podemos usar todos estos datos que recolectamos para aumentar la resiliencia? Es lo que vamos a ver. Bueno, hablando de desastres, estas son las cifras de los desastres a nivel internacional. Se cuentan en millones las personas que mueren, trillones las pérdidas económicas debidas a los desastres en todo el mundo. Los tipos de desastres, desde las inundaciones, que son los más comunes, y las tormentas, hasta terremotos, incendios... Cada tipo de desastre genera un impacto en la sociedad, un impacto físico y también un impacto social. Ese impacto social es el que queremos medir, es el que queremos entender para ver cómo afectan a las poblaciones y cuánto tiempo tardan en recuperarse, porque sabemos que los desastres generan impacto en las infraestructuras y pueden venir a reconstruirse. Pero ¿cuándo es el tiempo realmente después de la reconstrucción de una ciudad a la que todos vuelven a tener sus patrones sociales normales? Esa es una pregunta. Por ejemplo, esto es un terremoto visto con datos... Esto es un terremoto visto con datos sísmicos y vemos cómo es el impacto físico de un terremoto. Pero, por ejemplo, con datos de telefonía móvil podemos ver que la respuesta de la población ante un terremoto también puede ser medida en función del tiempo que tarda la gente en retuitear, está habiendo un terremoto o estamos sintiendo un terremoto sísmico. Eso lo que nos quiere dar a entender es que, aparte de una respuesta física, la sociedad funciona con patrones y se puede medir. Y se puede aplicar el sistema de teoría de sistemas complejos y el análisis de datos al estudio de estos comportamientos masivos que se generan gracias a la sincronización de la población y que todos, de alguna manera, estamos haciendo patrones similares. Este, por ejemplo, es el terremoto de Nepal visto con datos de telefonía móvil. A partir de datos de telefonía móvil vemos esos spots de color azul y rojo que nos indican las zonas a las que la gente se desplaza o llega. A partir de eso es una información muy importante para las agencias humanitarias porque saben dónde llevar la ayuda. Saben dónde distribuir los mensajes de dónde va a llegar la ayuda o cómo coordinar la ayuda cuando llegan los militares o las agencias humanitarias. Esto se puede adquirir en tiempo real cuando unos expertos en datos acceden a datos de telefonía móvil de empresas privadas y son capaces de extraer estos indicadores para sacar estos mapas que pueden utilizar, por ejemplo, alguien de Naciones Unidas. En tiempo real, al día siguiente de haber el terremoto, puede tener un mapa de estos sobre su mesa y a partir de ahí tomar decisiones de dónde llevar la acción humanitaria. Esto, si lo tuvieses que hacer con equipos de campo, tardarían días en conseguir esa información de dónde está yéndose la gente porque tendrían que estar haciendo encuestas de dónde vivías tú, dónde estás desplazado y de esto. De esta manera, en tiempo real, se pueden sacar estos indicadores. ¿Un vídeo que teníamos? Aparte de esa información, también se puede traer información de, por ejemplo, dónde están los puntos de interés cuando hay un terremoto. Había regiones del mundo que están completamente con falta de información. Los equipos humanitarios de OpenStreetMaps se conectaron durante el terremoto de Haití y en tiempo real empezaron a mapear toda la información necesaria. Esta es toda la información que iba apareciendo. Equipos de gente que, en cuanto ocurrió el terremoto, se empezaron a mapear con datos satelitales dónde estaban los puntos de interés, las carreteras, los hospitales, los colegios, dónde distribuir la ayuda humanitaria. Todo esto se convierte en directamente... Podemos tener una versión digital de las zonas afectadas, de la geografía que nos interesa, para poder actuar. Y eso se puede hacer en cuestión de minutos o de horas y eso cambia completamente la perspectiva de cómo tomar esas decisiones. Algunos de estos ejemplos más que hemos hecho combinando datos satelitales y datos de telefonía móvil se han hecho dentro de proyectos internacionales, porque podéis entender que esto tiene mucha complejidad. No solo hace falta equipos científicos, sino que hace falta datos, que los tienen empresas privadas, hace falta agencias humanitarias, que son las que van a utilizar los datos, y hace falta universidades que van a estudiar estos datos para poder utilizarlos. Esto se hace a través de colaboraciones internacionales que permitan que el uso de estos datos se haga de manera legítima y en función a unas necesidades, y no se hagan simplemente por valor científico, sino que realmente tengan un valor aplicado. Los fuegos, por ejemplo. Para medirla... Aquí tenemos un mapa de los fuegos durante una semana en todo el mundo. ¿Veis que hay regiones del mundo que por la zona salida en las que están, están sufriendo de los fuegos constantemente? ¿Cómo vemos el impacto de estos fuegos? ¿Aquí hay otro vídeo? Pues los fuegos afectan de una manera muy diferente. Si estamos en una región poblada, pues estamos en una región rural. ¿Y cómo podemos entender si una región es rural o es urbana simplemente con datos? Aquí tenemos los datos de imágenes satelitales nocturnas que nos dan la nivel de luminosidad que tienen las regiones en todo el mundo. Pues a partir de ahí podemos ir a las zonas de interés, por ejemplo, en la costa de Marfil, la zona subsahariana, y ver dónde están los fuegos y mapear esos fuegos con las zonas rurales y ver si esa zona es realmente rural o es urbana. Y a partir de ahí mover la movilidad. O sea que tenemos realmente un sistema interactivo entre el cual nosotros podemos acercarnos y decidir si esta región es rural, si esta región es urbana, y ver a partir de ahí la movilidad y cómo el fuego ha afectado a la gente que estaba pasando por ahí. Es como si tuviésemos una fotografía dinámica y podemos hacer zoom y podemos entender y clasificar las regiones según las estamos viendo. Todo eso es el potencial que tiene utilizar datos de Big Data para entender los desastres. Ahora tengo que volver a pasar. Vale, pues a partir de ahí podemos entender la respuesta de cómo afecta un fuego a diferentes poblaciones en función del número de llamadas. Aquí vemos, por ejemplo, algunas gráficas que si podéis ver, el día del fuego sí que cambia la forma en que interactúa la gente. Y podemos medir eso en el tiempo para ver cuánto tiempo tarda en recuperar la normalidad. Y eso lo podemos hacer, por ejemplo, con una zona rural, una zona urbana pequeña y una gran ciudad como la capital. Y en cada lugar vamos a tener una respuesta diferente. Y eso es importante porque no podemos extrapolar lo que pasa en una región rural con lo que pasa en una zona urbana. Tenemos que ir a la zona y entender exactamente cuál es el patrón distintivo de esa región. Entendiendo esos patrones distintivos, también podemos ver la movilidad de las personas afectadas y decir, bueno, aquí por esta región han pasado un número de personas, 100.000 personas, 200.000 personas. Y a partir de ahí sabemos exactamente cuánto debe ser la ayuda humanitaria que tenemos que destinar. Podemos llegar a ese nivel de decisión. ¿Y por qué queremos hacer eso? Porque en función de los tipos de desastres tendremos una ayuda humanitaria diferente. Podremos calibrar y cuando vuelvan a pasar sabemos exactamente, tenemos parámetros que nos permitan estimar cuál va a ser el valor socioeconómico de esa ayuda y cómo podemos destinarla. Es de alguna manera tener tablas, tener indicadores que nos permitan entender cuándo va a pasar un desastre, qué es lo que va, cómo va a impactar y cómo podemos nosotros ayudar. Por ejemplo, para meternos un poco en el mundo humanitario, este es el ciclo de respuesta de las agencias humanitarias cuando hay un desastre. Primero está la fase de preparación, cuando llega el desastre, la fase de respuesta y luego la fase de recuperación. Todo eso se produce en un ciclo donde las agencias humanitarias se están llevando constantemente personal humanitario y se están desarrollando e invirtiendo millones en estos ciclos. ¿Cómo podemos mejorar los ciclos con el Big Data? Por ejemplo, lo estudiamos en Inundaciones, en México. Esto fue un proyecto que llevamos entre Telefónica, el Programa Mundial de los Alimentos, Global Pulse y la Universidad. Desarrollamos unas metodologías de análisis de datos, como hemos dicho antes, en las que combinamos datos de telefonía móvil, datos de imágenes satelitales y datos in situ del censo o otros datos que se tengan de la región. A partir de ahí, podemos estimar, como veis aquí, las regiones inundadas del país de México. En la región de Tabasco podemos sacar un indicador simplemente con las imágenes satelitales. Podemos tener una región delimitada exactamente de dónde se ocurrió la inundación. Y a partir de ahí, podemos ver las antenas de comunicación y ver si realmente ha habido anomalías que nos indiquen dónde están las regiones más afectadas. Aquí vemos estas diferentes gráficas que realmente lo que interesa a alguien que esté... Aquí hay otro vídeo. Que tenga que tomar decisiones es ver de manera muy clara en el espacio y en el tiempo dónde ocurre un desastre. Aquí estamos viendo la región de México, la zona inundada, la la veis en azul, y vemos cuando llega la fase de la inundación dónde se acumula la actividad, las anomalías de actividad. A partir de ahí es muy fácil que una persona que tenga que llevar equipos humanitarios sepa que hay personas que pueden estar atascadas en una carretera, que pueden necesitar ayuda, que pueden estar con falta de alimentos o simplemente que la inundación les ha bloqueado en sus casas. Y de esa manera podemos tener una información que no teníamos antes. Ahora pasaba una inundación y teníamos que esperar días a entender cuál era el impacto. Ahora mismo, en tiempo real, se podría hacer lo mismo usando Big Data. Pues entonces, podemos ver esos mapas y luego también podemos ver esto que veis aquí abajo es una red de movilidad. Eso indica, a partir de los datos de telefonía móvil, se puede generar una red de dónde son las diferentes localizaciones donde la gente se mueve. Pues cuando pasa un incendio, o sea, cuando pasa la inundación, vemos que la red de movilidad cambia. Entonces podemos entender eso a lo largo del tiempo, si una región que ha sido tesolada por la inundación, ¿cuánto tiempo tarda en volver a pasar gente por ahí? ¿Cuál es la tasa de recuperación económica que puede haber en esa región en función de la gente que normalmente iba a trabajar allí y ahora ya no va a trabajar? ¿Y cuánto tiempo tarda en volver a la normalidad? Pues a partir de ahí podemos tener una estimación muy clara de cuál es el impacto. Eso nos servirá después para hacer una inversión porque las inversiones siempre van en función del impacto. Podremos cuantificar cuánto es la inversión necesaria para poder recuperar la región. De esa manera, los datos nos ayudan a medir cuál es la respuesta social ante una inundación. Pero también podemos saber más porque cuando hay una inundación los equipos locales actúan y pueden lanzar ayudas humanitarias o pueden lanzar mensajes de aviso a la población. Aquí tenemos, por ejemplo, un mapa de cuándo hubo los avisos de la población por causa de las inundaciones. Y luego vemos en esa línea temporal donde está la inundación en azul y en amarillo donde está cuando actúa la gente y vemos que hay un desfase. Eso implica que a lo mejor la gente no es consciente de la magnitud de la inundación hasta que pasa un cierto tiempo. Entonces, para eso es importante que nos permite evaluar los sistemas humanitarios. Es decir, si una respuesta humanitaria está destinada a que la gente se salve lo antes posible cuando hay una inundación y la gente no es consciente hasta días después lo que tiene que ocurrir es que tienen que haber mecanismos más de tiempo real de información que a la gente realmente conciencien de lo que está pasando. Podemos evaluar cómo es la ayuda humanitaria realmente y en algunos casos depurar responsabilidades de por qué nos han tomado las decisiones correctas. Eso es una cosa que nos permite hacer los datos también. Es decir, podemos medir el impacto y también evaluar las crisis humanitarias. Y por otro caso más que son las sequías en el Sajer. Las sequías tienen una componente diferente que son muy a largo plazo. Una sequía empieza y afecta a toda la movilidad de la población durante un año. No es un evento que dure unos pocos días sino que es cuestión de meses o de años. Aquí por ejemplo vemos la situación en la banda subsahariana donde durante las últimas décadas ha habido anomalías de sequías muy importantes que han dejado desolados algunos terrenos y que eso afecta a cómo la gente se mueve y a cómo la gente tiene sus medios de subsistencia. Hicimos un caso en Senegal en el cual podéis ver aquí mapas que utilizan por ejemplo el programa de un día de los alimentos para tomar decisiones sobre cuáles zonas del país sufren malnutrición. Como veis son regiones muy grandes que son las regiones administrativas del país y a partir de ahí deciden si esa zona tiene mucha malnutrición en rojo o si es una zona que está más o menos bien. Pues estos son los mapas que utilizan las opciones humanitarias para tomar sus decisiones y distribuir alimentos cuando llega la época de sequías. cómo mejorar estos mapas porque si los veis son regiones muy grandes necesitamos llegar a las zonas más vulnerables a la gente que más lo necesita. Pues los datos también nos pueden ayudar para eso. Por ejemplo aquí vemos con los mismos mapas que hemos hecho antes de las luces nocturnas podemos obtener censos de las zonas rurales y de las zonas urbanas y lo que nos permite ver esta gráfica aquí si lo podéis apreciar es que la gente durante la época de lluvias que está entre los meses de julio y octubre se va de las zonas rurales y se va a las ciudades porque en las zonas rurales no hay nada que hacer tienen que esperar a que lleguen los cultivos y mientras se van a buscar trabajo a las ciudades. Pues si no hay sequía la gente no vuelve de las ciudades se queda en las ciudades y la gente en las zonas rurales se queda completamente desprotegida niños personas mayores que no tienen recursos que no va a haber cosecha ese año y en las ciudades hay sobrepoblación con lo cual en un país como estos os podéis imaginar que hay por ejemplo mucha especulación en los mercados en los productos afecta a la demanda hay que entender el país entero como un sistema y donde la migración puede realmente cambiar que la gente tenga acceso a alimentos pues esté compitiendo por muy pocos alimentos y con precios muy altos en los mercados en algunos países como por ejemplo en algunas ciudades como por ejemplo Dakar que acumula la mayor parte de la población pues entonces nosotros en función de cómo esta es la región de medios de producción de Senegal algunas zonas son están basadas en algunos productos otras zonas son de transhumancia y en función de estos mapas lo que sí que entendemos es que la gente tiene que moverse en una época del año cuando están siendo los cultivos se mueven a la ciudad ¿y qué es lo que hacemos con el Big Data? pues de alguna manera codificamos la movilidad de esa gente nosotros sabemos que están una parte del año en la ciudad y una parte del año en la zona rural y a partir de ahí sacamos unos indicadores digitalizamos su movilidad y a partir de esa digitalización lo que podemos entender es que hay gente que pasa parte del año en la zona rural y luego se van a las ciudades podemos lo que llamamos nosotros clasterizar usar algoritmos de aprendizaje para entender cuáles son los diferentes tipos de movilidad y a partir de esos tipos de movilidad nosotros podemos calibrar cuánta es la gente que se está yendo a la ciudad nosotros por ejemplo si vamos a utilizar un censo el censo es la imagen estática de la población durante un año entero pero si queremos mirar por ejemplo la población en el mes de julio podemos ver hasta diferencias de un 30% de población entre la zona rural y el censo de la zona rural ese 30% es crítico para poder transportar ayuda humanitaria pues de esa manera podemos entender cuáles son las características las señales que nos caracterizan la movilidad entera de un país y eso lo podemos añadir a sistemas de decisión esto es lo que por ejemplo tendría una persona del programa mundial de los alimentos donde tiene sus calendarios estáticos de cultivo pero ve para cada una de esas poblaciones de la población puede entender los dígitos de cómo se mueve la gente y sacar calendarios de dónde está la gente en cada momento del año y cuál porcentaje la población puede ver en cada época del año para dirigir a ayudar eso nos permite ya no sólo ver la movilidad de una manera global de toda la población sino que nos permite una cosa muy importante que es desagregar desagregar y entender esas personas que se mueven porque dependen del mercado laboral de la época estacional pues se mueven de una manera a que las personas que son más ricas y que se mueven porque tienen otros recursos en la ciudad o sea que para cada estrato social para nivel socioeconómico hay un tipo de movilidad pues nosotros somos capaces de entender ese tipo de movilidad y usarla para fines humanitarios y por último esto también fue dentro de un proyecto de un challenge climático de Naciones Unidas es entender el comportamiento en redes sociales estamos estudiando diferentes tipos de inundaciones unas inundaciones que son debido a lluvias y otras a un crecimiento del río en Colombia pues si vemos los indicadores que nos sacan ese impacto de las lluvias podemos ver que simplemente con la reacción de la gente en las redes sociales somos capaces de detectar las inundaciones por crecimiento de los ríos cuando por ejemplo con la lluvia no se puede medir porque no se puede detectar la inundación y mediante la actitud de la gente en las redes sociales que empieza a preguntarse empieza a retuitear sobre desastres sobre inundaciones sobre lluvias sobre daños en sus pertenencias se ve muy claramente estos picos de aquí como la gente se puede detectar un desastre en función de las redes sociales esto es muy potente porque tú puedes tener algoritmos que estén funcionando sobre las redes sociales constantemente y en cualquier lugar del mundo que de repente aparezca un pico y eso indica que ahí hay un desastre y esa es una medida más fiable que la predicción meteorológica la predicción meteorológica se está invirtiendo millones y millones todos los años en tener buenos predictores atmosféricos pero el momento en que realmente la lluvia o las condiciones climáticas dan lugar a un desastre se puede medir en las redes sociales simplemente por cómo la gente interactúa con los tweets y ya no solo eso sino que la gente interactúa de una manera muy clara y eso es porque se generan comportamientos de inteligencia colectiva aquí vemos una red de comportamiento donde la gente tuitea o es retuiteada o mencionada pues hay gente que se convierte en gente que la retuitean mucho se convierten en referentes sociales que donde cuando hay un desastre la gente le retuitea más porque la información que ellos hacen es más valiosa que la de otros usuarios de esa manera nosotros somos capaces de identificar cuáles son hablando un poco de teoría de redes los nodos las personas que realmente están construyendo más información a lo largo de la red pues esas personas las puedes usar como mecanismos de ayuda y de decir bueno vosotros que tenéis este peso dentro de la red podéis lanzar este tipo de mensajes porque la gente os va a leer más y os va a reticular más y de esa manera propagar la información es decir que el comportamiento que nosotros tenemos en las redes sociales influye mucho en la forma en la que se propaga la información y en la cual podemos de última manera crear resiliencia porque de esta manera podemos tener referentes sociales que nos permitan difundir la información de manera más rápida para fines humanitarios y luego algunas consideraciones que muchos tendréis en mente como es el tema de la privacidad que ahora está muy de moda cuando entendemos la privacidad del Big Data hay que entender que nosotros no nos interesa la información de una persona de ninguno de vosotros como seres individuales nos interesa toda esa información de manera agregada de tal manera que la información vuestra se anonimiza o sea no está referente a vuestra identidad sino que es un registro de información anónimo que le pertenece a una persona X dentro del estudio que se está realizando pero aún así hay peligro porque vosotros a lo mejor tus patrones los que haces tú todos los días solo los haces tú con lo cual se puede reidentificar a las personas en función de sus patrones ¿cómo entonces lo que hay que hacer? hay que hacer técnicas de agregación es decir que tú no determinas solo las personas a nivel individual pero las ves de manera agregada en funciones de grupos poblacionales de interés que es lo que estábamos haciendo antes en el caso de Senegal de tal manera que para esto funcione lo que realmente eventos como estos son muy importantes porque la gente tiene que entender cuál es la forma en la que se utilizan los datos porque a través de la confianza de la gente y del aprendizaje de cómo se usan los datos a lo mejor tú en el futuro puedes decir yo creo que mis datos se usen para fines humanitarios o para medir el nivel socioeconómico que hay en España o cuando yo viaje estudiar cualquier tipo de comportamiento social o decir no, yo no quiero que mis datos se usen la sociedad tiene que aprender cómo quiere que se usen sus datos y ser activos y proactivos en el uso del Big Data para la sociedad porque hasta ahora se está haciendo mucha investigación y mucha inversión por parte de empresas privadas pero la población está un poco ajena y no es consciente de cómo se usan sus datos pero bueno aquí hay unos ejemplos que realmente los datos se pueden usar para fines sociales buenos pero tiene que haber grupos expertos de gente que los trate de esa manera no simplemente por fines económicos o de marketing como es muchas veces lo que se utiliza entonces aquí es un poco pequeño pero esto desde Naciones Unidas se está trabajando mucho en esto para que los datos que se utilizan sean buenos datos ¿y qué implica que sean buenos datos? tienen que ser distribuidos de manera equitativa e igualitaria por ejemplo en algunos países las mujeres producen mucho menos datos que los hombres se tiene que tender a que las mujeres produzcan los mismos datos que los hombres la misma cantidad de datos porque si no estás introduciendo sesgos en tu análisis estás considerando que una población se comporta de una manera cuando estás midiendo solo un grupo poblacional de gente rica o de hombres o de gente entre los 20 y los 40 años eso no es como se comporta toda la población es como se comporta una parte de la población pues los datos para el desarrollo y la resiliencia tienen que evolucionar de esta manera en que los datos se puedan usar sabiendo que la gente a la que estamos estudiando es toda la muestra de la población y no solo un grupo pequeño y los datos tienen que ser tienen que estar seguros tienen que tener las medidas de seguridad tecnológicas adecuadas y aparte se tienen que utilizar con algoritmos que estén validados y que se sepan lo que están haciendo tiene que haber transparencia en cómo se usan los datos entonces para mucha parte de la población todavía hay mucho desconocimiento sobre cómo ocurre esto el futuro es que realmente la gente sepa cómo se están usando los datos que haya datos publicados y que cualquier persona pueda abrirlos y pueda entender lo que está pasando y que realmente los gobernantes también los utilicen y se convierte en una cosa como parte de la sociedad y esto es parte del proceso de alfabetización de los datos que irá ocurriendo en los próximos años como una muestra de esto de lo que estamos hablando de igualdad aquí hay un cronograma o sea hay un diagrama que nos indica que en algunas regiones del mundo hay acceso muy diferente a los datos en función de diferentes parámetros en función del tipo de tecnología del coste de la tecnología eso influye en que cuando tú estudias tus datos imaginar que yo quiero estudiar todos los datos de las personas que hay aquí pero me faltan los datos de unos de vosotros porque vosotros no os gusta usar la tecnología entonces yo no podré decir que todos mis datos corresponden a todas las personas que vinieron al evento sé que solo son unas pocas personas si esto lo extrapolas pues cuando estudias un desastre pues habrá gente que no esté usando los datos o cuando estés estudiando el nivel socioeconómico la malnutrición en África pues también habrá datos de gente que no los estás contando pues eso lo hay que considerarlo desde ya y también tomar las medidas para que los estudios tengan en cuenta este tipo de parámetros por eso desde Naciones Unidas lo que se cree es que la revolución de los datos es una revolución en torno a la igualdad y a la igualdad de entender de representatividad de la gente porque sabiendo que faltan esos datos y los conseguimos podremos tener en cuenta todas esas poblaciones que ahora no tenemos en cuenta gracias Bueno, en vez de empezar una de presentatividad a David quería recordaros que después va a haber el Cajud que es un concurso donde los tres primeros que queden se van a llevar un regalo de nuestra parte y ahora os dejo con que le hagáis preguntas a David A ver, no sé si sabes yo no sé si lo he leído o por ahí ya se está trabajando en una regularización de los datos de hecho están cambiando muchas redes sociales la privacidad de qué puedes usar y qué no como preguntándote qué es lo que quieres que conja y no nos puedes explicar un poco así para que entendamos todos y si sabes digamos en qué va a consistir esto y qué deberíamos de hacer los ciudadanos a nivel de aceptar o no que da todo eso Creo que en esta revolución hay una parte buena y una parte mala una parte es la buena que se está tomando conciencia de la privacidad de los datos y el valor de los datos como tal cosa que hasta ahora no había un debate claro social sobre ello pero siempre hay que entender la privacidad en función del beneficio hay un coste de privacidad o de riesgo que es un riesgo no deja de ser un riesgo pero también hay un beneficio muy alto en todos estos proyectos se ha valorado el riesgo y el beneficio y se puede en algunos momentos dar la decisión de que es conveniente usar datos por el beneficio social y económico que pueda repercutir usar los datos si tú siempre te quedas en la negación de la privacidad te estás perdiendo esa oportunidad de usar los datos a los objetivos de desarrollo sostenible como estamos hablando o de potenciar la igualdad de género o de acabar con el hambre en el mundo porque tenemos indicadores de donde están las personas realmente que tienen necesidad entonces la privacidad sí pero siempre tiene que ser medida en función de la utilidad y el beneficio que puede otorgarte entonces eso normalmente se ha estado funcionando con un proyecto un proyecto en el cual hay un uso de datos que se hace una memoria y se ponen unos objetivos y decimos de este estudio queremos utilizar los datos para estos objetivos y eso se aprueba ahora si queremos ir a niveles de regulación mucho más estrictos en los cuales tienes que decir sí a cualquier paso de un análisis de datos lo que puede ocurrir es que se vuelva un sistema demasiado rígido y que no permita realmente que esto se pueda utilizar que es lo que está pasando y lo cual tiene otro problema que a lo mejor tú cuando estás usando servicios de una empresa tecnológica te dan para firmar ¿quieres usar estos datos? ¿quieres que la empresa use estos datos para cualquier fin? y te viene un anexo muy grande y tú dices que sí porque tú ya llevas usando esa aplicación ese servicio tecnológico muchos años entonces digamos que el uso para business y para negocio no se va a ver tan repercutido como el uso social de los datos porque el uso social de los datos es cuando abres al mundo los datos que están en empresas privadas entonces eso se tiene que hacer de una manera un poco más agregada más integral con un objetivo claro que es el desarrollo no simplemente que una persona que está viviendo en un sitio le digan oye tus datos los va a usar Naciones Unidas para este objetivo ¿quieres que los use? tiene que haber diferentes niveles de organización que permitan que los datos se puedan usar al final y que no sea un bien que se queden solo las empresas sino que también se te venga para bien social y introduciendo leyes muy rígidas a lo mejor lo que consigues es que se sigan usando para bienes privados y no para bienes sociales entonces este es el riesgo por eso yo creo insisto mucho en la fabricación de los datos para que la gente sepa que el Big Data se puede usar para bienes sociales de manera escalable y si somos muy rígidos en la privacidad pues no se va a poder hacer ¿alguien más quiere preguntar? hay algún estándar o algún estamento que garantice porque tú has dicho que cuando los datos se acaban encima de la mesa se utilizan para tomar decisiones y hay algún tipo de estándar o organismo que garantice que esos datos que se ponen encima de la mesa digamos que son de calidad se han hecho con unos estudios debidamente supervisados por gente cualificada etcétera el estándar ahora mismo son realmente los procesos de colaboración internacional para que esos datos lleguen a esa mesa ha habido universidades como el MIT la Universidad Politécnica de Madrid la Universidad Carlos III las universidades americanas que han diseñado algoritmos que han usado esos datos esos datos los ha visto un jurado ese jurado ha determinado que ese uso era correcto se han creado procesos para que eso se convierta de manera estable se han hecho publicaciones científicas para llegar a todo eso ha habido un proceso en los últimos 7 o 8 años en los cuales se han creado conocimiento desde la academia y desde las organizaciones como Naciones Unidas para que eso sea fácil desde que lleguen esos resultados a la mesa de calle y también tiene que haber un proceso de aprendizaje por parte de esas personas que están más arriba en la cadena de decisiones que aprendan